Hola Pato, habla Pepe Pais, el productor. Bueno, se me ocurrió hacer una fiesta con todos mis contactos de la letra P. Así que Pato, P, las invitadas. Avisarle también si la ves a tu hermano Pascual. A quien traería a mis amigos, son unos panchos todos. Yo traería al principito, así que venga, salte. Al príncipe de Persia traería y, no sé, a mis primos. Yo traería mi pedicura que me salva siempre. Hola, yo soy el Plomero. Saludos a toda la gente de personal. Gracias por estar aquí en la fiesta de la P, ¿eh? ¡Ay! Yo soy la psicóloga y me vengo a la fiesta de la P de personal. Espero conseguir muchos clientes. ¿Qué te parece? Hola, yo soy el Ponja del Maxi Quiesco y estoy invitado a la fiesta de la P. Me preguntaron a quién traería yo, que hice con P, y lo primero que se me ocurrió fue Teca, mi perra. Empezado a la comunidad de Trento y allen K. Today, en la fiesta de la P, en la fiesta de la primero que se debe llevar a la cara. Me preguntaron a quién traería yo, que hacen las cosas unas de las hermos lendillas, Vamos a hablar de la forma de traería yo, que teams voi mirar en comparación, ¡Aleluya!